Punto número 10. Proposición presentada por don Álvaro Girolde Jesús, del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, solicitando instar al área competente a realizar un estudio de viabilidad a fin de implantar algún sistema que solucione la problemática de estacionamiento en las calles Castillo de Uclés y Castillo de Arevalo, teniendo en cuenta la posibilidad de realizar un aparcamiento que además pudiera servir de aparcamiento disuasorio para los usuarios del metro que acuden al centro de Madrid. Por ello desde este Grupo Municipal nuevamente traemos política útil al distrito, planteando realizar un estudio para la implantación de un aparcamiento que ayude a los vecinos y dada la proximidad de metro que también pueda servir de aparcamiento disuasorio. Muchas gracias. El aparcamiento disuasorio no poníamos en ningún punto. Estábamos hablando de buscar posibilidades que a lo mejor pudiera haber. Toda esa zona, toda esa zona y muy particularmente toda la zona del polígono de Julián Camarillo, es una zona en la que efectivamente los residentes tienen unas dificultades horribles para aparcar por la presión que ejercen las personas que vienen a trabajar al polígono de Julián Camarillo. Claro que se están contemplando muchas alternativas. No precisamente construir un aparcamiento ni disuasorio ni de residentes, que por otra parte creo que estás confundiendo los términos porque no es lo mismo un aparcamiento de residentes que un aparcamiento disuasorio. Vamos, son conceptos completamente diferentes. Y claro que, por supuesto, que el equipo de Ahora Madrid apuesta por no incrementar más todavía el uso del vehículo privado. El uso del vehículo privado en la ciudad de Madrid es absolutamente excesivo si se compara con otras ciudades europeas que son comparables. Y desde luego el construir más y más aparcamiento, no es la solución, entre otras cosas porque eso a su vez genera problemas de movilidad. Si nosotros propiciamos que más gente venga en coche porque puede aparcar, entonces lo que estamos haciendo es generar un problema de movilidad porque muchos más coches llenan las calles y no se puede circular. Por supuesto que existe ese problema en esa zona del distrito. Claro que estamos contemplando alternativas y desde luego las alternativas van por favorecer el aparcamiento a los residentes, pero disuadir en la medida de lo posible a las personas que vienen a trabajar que vengan en transporte privado porque es irracional en todos los sentidos. Además, dificulta la movilidad y empeora la calidad del aire. Claro que nuestra apuesta total es por el transporte público. Gracias. 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 Gracias.